Después de recorrer Sudamérica, República Dominicana fue el primer país en el cual pensé para conocer fuera de territorios cercanos. Mis motivaciones para conocerlos fueron tres, su gente, su cultura y su música. Dueños del dembow, el merengue y la bachata, además de contar con las mejores playas del mundo, este país me abriría las puertas de una manera muy particular, mostrándome en mi primer día todo lo que me podría ofrecer. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué loqué mi gente, mi pana! Amigos, hemos llegado por fin a la capital de República Dominicana. Estamos en la primera ciudad de todos, papá. La querella, la madre de todas las ciudades en América, en nuestro continente americano tan hermoso, que por fin estoy en un país caribeño. Para llegar a Santo Domingo tuve que venirme desde Punta Cana, en donde arribamos, para la cual no fue nada fácil y tuve que tomar muchas guavas, tuve que tomar muchos buses, decir bastante qué loqué, para por lo menos aparentar que conozco la cultura de acá. Y desde acá ya me he ido empapando, estoy conociendo muchísimo más el lugar donde nació la bachata, el merengue, el dembow, donde hay un bajo mundo, donde la comida es full con habichuelas y ya lo vamos a conocer en toda la serie de estos videos que se vienen aquí en República Dominicana. Papá, con ustedes, Santo Domingo. Hemos llegado a una de las calles principales que exactamente está al frente de la Puerta del Conde, que es la calle Los Condes. Usualmente la gente que viene a Santo Domingo a turistear conoce esta principal calle, bulevar o avenida, para poder comprar sus recuerdos, poder comer comida típica. Y bueno, por la noche se cuenta, se dice y se opina que es una de las calles donde más se conectan los dominicanos con los turistas para crear ahí una pequeña cultura donde hay mucho sabor dominicano. Hablar del clima de Santo Domingo es, obviamente, tener un calor tropical caribeño y, por ejemplo, uno que viene desde el aire, obviamente, cruzando el continente sudamericano para llegar a esta isla, todo, todo el país está cubierto de verde. Todo, absolutamente, tú lo ves desde arriba y es verde. Y si no fuese por las ciudades, seguiría siendo verde. Entonces, si uno quiere recordar de una ciudad como, por ejemplo, de Santo Domingo a Punta Cana, es el trayecto larguísimo. Y hay algo que recalcar que República Dominicana tiene muy buenas carreteras. O sea, es uno de los países en todo el Caribe en donde su transporte es uno de los mejores, incluso su transporte público, porque tiene metro. Amigo, explícame qué es la mamahuana. Por Dios, me han dicho que al hombre lo pone, pero así, así, como levántate, Lázaro. Como levántate, Lázaro. No, eso es la mamahuana dominicana. Se prepara con palo, con raíces y se prepara con ginebra. Y eso, una buena bebida con vino y miel. Y pone al hombre cañón. ¿Confirmas o no confirmas? Claro. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? A ver, uno de los principales temas de conversación aquí en Santo Domingo siempre va a ser el roncito, el purito, porque estamos en Santo Domingo, papá. Así que bueno, señor, cuando veía, cuando bebía, ¿qué ron podría recomendar? El Brugal Extra Viejo. Extra Viejo. Extra Viejo, Brugal Extra Viejo. Ese es el mejor que usted podría personalmente recomendar a toda la gente que viene a Santo Domingo. Santo Domingo, el Brugal, el Rompe Creta, el Extra Viejo. Ay, 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 y eso te deja hermoso, hermoso, para pasar una buena noche. Da pila y tranquilito. ¿Fuul que lo que? ¿Qué musiquita podríamos acompañar con ese ron? Bueno, en una bachatica de Antoni Santos. Uy, uy, uy. Fras Reyes. Ay, ay, ay. De la vieja escuela de Santo Domingo, de República Dominicana. Exactamente. Y ya para entrar a la rumba, a la fiesta, a toda esa alegría dominicana, quería cerrar este tema histórico y el contexto de lo importante que es República Dominicana Santo Domingo para todos nosotros. Porque obviamente hablan nuestro idioma, tienen prácticamente la misma crianza latina y quería cerrar que Santo Domingo, exactamente República Dominicana como país, se encuentra ubicada en la isla española. Sí, esta isla que une tanto Haití con República Dominicana. Estos países que tienen diferentes costumbres, diferentes tradiciones, diferentes idiomas, se unen en esta isla española o la querella que era la madre de todas las tierras y hace que Haití y República Dominicana la compartan. Ese es otro tema, Haití es otros territorios, otros videos que ya próximamente vamos a descubrir, pero para cerrar que República Dominicana tiene una rica, rica, rica historia. Porque fue obviamente parte antes del virreinato y de toda la colonización con sus comunidades nativas como principalmente los taínos, que eran los taínos los que prácticamente habitaban todo lo que son el Caribe. Después vino obviamente los españoles, pasó a pasar Francia por aquí, los ingleses trataron pero no pudieron. Hasta fueron haitianos esta parte de acá por unos cuantos meses, años, fue haitiano. Luego llegaron los gringos, pero el amor a la patria y el amor a la libertad y a la soberanía hicieron que los dominicanos pasaran a ser libres desde 1844. ¿Qué tal mi historia? Rabia. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Bueno o no? Muy buena. ¿Te has sorprendido o no te has sorprendido? Sí, hermanito. ¡Qué lo que es mi pana! Ya. Mago Dani, ¿dónde me has traído? A comer algo... Yo soy más casual, yo me gusta en Quinta Chofán, con pechuguita y un croco. A comer ricos. Y aquí está. A ver, momento de silencio. Arroz con moro, que es como una lenteja muy parecido. Esto le llaman aquí el frito, lo que podría ser un patacón. Pollito asado. Ahí se pidió un pollito frito, ¿no? Pollo frito, pechuga. Y acá ya el hombre ya acabó. Yo la desaparecí. Yo la desaparecí. Y acá, como el sol y hemos caminado, el hambre se triplica, hermano. Pero vale la pena, papá. A ver, después del recorrido cortito sobre de Santo Domingo, hemos llegado a uno de los puntos más importantes de toda la cultura dominicana. Esa cultura, digamos, más exportable, donde los extranjeros conocen más un poco de Santo Domingo, de República Dominicana. Y hemos llegado a la parte del tabaco. Porque sí, República Dominicana, aparte de tener turismo, aparte de tener música, mucho arte, también tiene el ron y una parte, obviamente, el tabaco. Cuénteme, ¿cómo se da esa historia, Juan? Bueno, la marca que fabricamos aquí, como puede ver, es caoba. Dentro de la marca caoba tenemos diferentes variedades, cigarros suaves, cigarros medios, cigarros fuertes. Tenemos diferentes tamaños. La tienda está desde el 1992. Wow. ¿Esa es por eso una de las primeras o la primera? No. La única fábrica de tabaco en la capital. Y esa costumbre del tabaco con el dominicano, ¿es más la gente de afuera viene a consumir o el mismo dominicano también consume? No, tanto fuera como local. El público dominicano es el número uno en la importación y en la importación de ciudad. ¿Y esta tienda es la central o hay una fábrica? No, aquí tenemos una fábrica. Ok, ¿y esta es la fábrica? Esta es la tienda de fábrica. Estamos agarrando dos puros. Cuéntenme un poco la diferencia, por ejemplo. Este es un cigarros medio. Un cigarros. Y este es un cigarros... Un cigarros. Hay muchos mitos, leyendas, sobre si se tiene que golpear. O sea, se tiene que pasar como en el cigarro normal. No. ¿Cómo es el proceso de fumar ahí? Se enciende. ¿Ya? Tiene la boca no. Pero no se aspira el humo. No se aspira. ¿Se retiene o tampoco se retiene? Se retiene. ¿Se retiene y luego se agota? Exacto. ¿Habrá que probar? ¿Se puede probar o no se puede probar? Sí, tú quieres probar uno. ¡Vamos a probar, pues! ¡Vamos a probar! A ver qué dice. ¿Vamos a probar o no vamos a probar? ¿Qué es lo qué? De una. De una. ¿Cómo está el corillo atrás? No estamos activos, hay que probar a ver. Aunque nos vayamos medio mareados, pero sí le damos de una. ¿Esto qué es? A ver, enséñame. Esto es un cortador. ¿Cortador? Se le corta la parte de arriba. Ajá. ¿Y ahí es donde se va a encender o ahí es donde se va a aspirar? No, eso... ¿Puro? Esto es... A ver, ¿cuál es el proceso? A ver. ¿Puedo pasar por ahora? ¡Ey! ¡Y poquito podado aparte de ella! Te tengo que ver que pasa. ¡Uuuuh! ¿Otra vez, otra vez, a ver? ¿Y ya se queda prendido? Sí, mejor. Ya, bueno. ¿Cómo se siente? ¿Se siente súper bien? A mí me gusta el tabaco Pero como tengo costumbre de golpear Trato de pasar O sea, trato de pasar y eso me rafa No pasa nada, no pasa, claro Golpeó Pero bien, pero bien, pero bien Un buen puro dominicano en República Dominicana ¿Qué más puedo pedir, por Dios? Un veterano Un veterano ¿Se calienta? Ese pequeño pues no Pero este que son un poquito más gordos Se calienta un poco Sacudida Se le sacude para que el aire Y yo lo pones en la boca Y ahí te va a grabar Ahora sí, parece ser un fumador de verdad Otra experiencia Otra experiencia Alucinante, increíble Solamente he tocado el 2% De lo que viene a ser el tabaco Y cómo representa culturalmente Aquí en República Dominicana Pagan a ver los videos que se vienen Suscríbete al canal Obviamente darle like Para que veas cómo En sí El 100% de la historia Sobre el tabaco en República Dominicana Y también sobre el ron Así que se viene videazo, papá A ver, a todo video de República Dominicana La Plaza Juan Barón ¿Qué carta es esa? Cuatro Cuatro, a ver Sopla Ya tú sabes Hemos llegado a uno de los bares Acá no se llama bares Se llama, ¿qué nombre te dije? Consolado Colmado Colmado ¿Qué es la palabra colmado? Dani, ¿sabes? Colmado es donde venden bebida Por ahí diferente de colmado Esto viene siendo ya como una bodega Una bodega Una bodega Cuando venden cerveza nada más Exacto ¿Y cuál es la cerveza más rica para ti, Dominicana? Presidente Lae Lae Ay, ay, ay Esa pasa pero con Esa pasa suavecito Suavecito Tienes que grabar el delivery El delivery, pero no te va No te va, pero lae Ay, 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 ay Lo calibró Lo calibró, lo calibró Ese delivery no hay en otros países, papá Solo pasa en República Dominicana En una coma En una coma Vamos a tomarnos unas Presidente Likes Y también dar un pequeño show de magia Porque el bueno de Dani está aquí para eso, papá Bueno, y es así como se reúne usualmente La gente aquí en República Dominicana Con unas buenas ¿Cómo se le llama? Cerveza Allí en Perú es chela Bien, bien Cerveza Chela también Ok, estamos viviendo chela Pero es cerveza aquí Cervecita Presidente Likes Un salud Ponle al Presidente Likes Por favor Alchemist Bueno, salud ¿Algún ritual tienen o no? Salud mamá Salud mamá Salud mamá Está adentro ¡Qué rico! ¡Guau! ¡Hermoso! ¡Venga, venga, papá! ¡Échale! ¡Échale! ¡Échale pues! Si se preguntan por qué tiene esta hoja de papel Es para mantener la temperatura fría Ya que aquí en Santo Domingo Ya que aquí en Santo Domingo Pues todo el año estamos rondando los 28 grados 30 grados Lo mínimo es 20 grados ¿No? 23 grados Entonces el calor aquí es brutal Y la cerveza te la tienes que tomar rápido si no se calienta A leña A leña A leña A ver, continuamos con el primer video de toda la serie de República Dominicana Y se estarán preguntando por qué carajos me cambié de ropa Y bueno, muchas cosas pasan aquí Estoy tratando de grabar el bajo mundo El barrio más peligroso El tabaco, el ron Entonces he tenido que mover de aquí A, B, C y D Y quiero traerles esta parte que lo quería dejar para otro video Pero dije, no, vamos a dejarlo para el principio Para lo mejor Porque lo mejor, para lo mejor Y para los mejores Que son ustedes que están viendo este video Así que te recomiendo que te suscribas al canal ¡Papá! Hemos venido a Pata de Palo Que viene a ser el primer restaurante europeo aquí en suelo americano Bien saben, ya se lo había contado a lo largo de todo este video Que Cristóbal Colón cuando llegó a América Llegó aquí No exactamente en Santo Domingo Sino al norte de la isla obviamente Pero que esta ciudad como tal Fue la primera de todo América Entonces, este fue el restaurante que iban Y acabo de consultar Que como estamos en el Alcázar de Colón Tierra donde se ocupaba Cristóbal Colón Y sus hermanos Y toda la legión de los colones Y los colonizadores obviamente Estaban aquí en este restaurante Y se cuenta que dentro hay construcción de la época Que estamos hablando de los años 1500 Entonces vamos a comer en el primer restaurante En todo el continente americano Se llama la primera taberna De lo que fue aquí en tierra americana Y también a probar una cerveza Porque hoy es el día de la cerveza La cerveza que tanto los dominicanos me han recomendado que pruebe Que es la Presidente Light La verdad que el restaurante es un poco caro Así que he pedido algo barato Por favor, un poco de paciencia Y vamos a preguntar por qué tienen esto rojo a los muchachos En la cabeza Bueno muchachos, como que me gustó el puro No se vayan a perder el video de puro tabaco dominicano y ron dominicano Esta es la cortadora Hemos pedido una cortadora aquí Un poco difícil Pero Si lo haces bien Queda perfecto Vamos a ver si aplicamos lo aprendido Primero lo prendemos Así Bueno chicos, yo no fumo tanto Pero estoy en dominicana Y un puro por qué no La verdad que estoy viviendo como los locales Mamá, perdóname No soy tan fumón Y quería Mostrarles Esta preciosura Por Dios Presidente Light Papá Me siento ya un dominicano Esa era la intención La verdad que yo hago todo lo que hacen los locales No es publicidad Pero me han dicho que es lo mejor Así que vamos a probar Heladita Tiene que estar bien helada Porque el clima acá siempre Bordea los 38 grados 28 grados 30 grados Qué rico papá Muero A ver Y el video no se va a acabar hoy No se va a acabar ahora Mejor dicho Porque a las 10 más o menos Les tengo un lugar increíble Aquí en el centro de Santo Domingo República Dominicana Donde tienen que ir sí o sí Porque se vive el ambiente Y esa mezcla cultural Entre el turista y el dominicano Para bailar Machata Merengue Salsita Pero ya llegó nuestra comidita Qué honor comer aquí En el primer restaurante En la primera taberna De lo que viene a ser El mundo colonizado No sé si reír y llorar Pero me pedí unos tallarines A la carbonara Que de hecho son los más económicos Espero haberme no equivocado Que supuestamente está a 500 pesos Que vienen a ser 10 dólares O 35 soles Que es lo normal Cuando un peruano va a un restaurante a comer Son 10 dólares No sé cómo será en tu país Por favor confirma Si es muy barato Muy caro Hermoso Hermoso Para darle color a este platito Chécate nomás Chécate nomás Papá Muchos utilizan cuchara Para las pastas Pero los italianos La verdad se ofenderían Así que no lo hagan Por favor Vamos a comer papá Vamos a comer papá En el primer taberna De todo el continente americano Esos 10 dólares Re valen la pena Está riquísimo Son las mejores pastas a la carbonara Que he comido en toda mi vida Pero Toca la rumba papá Toca la rumba Bueno amigos Pretendía hacer la despedida del video Pero se fue la luz en todo Santo Domingo No sé si eso es común O es porque Coincidencia Pero chéquense Toda la parte de allá Está bastante oscura Las discotecas siguen abiertas Siempre en vía Pero No hay luz Así que Bueno Espero que les haya gustado Este primer video De Santo Domingo Exactamente Aquí en la capital De República Dominicana Ya saben que Si tienen que suscribir al canal Obviamente darle like Y compartir Porque se vienen Tremendas joyitas De esta isla española Comenzando por Santo Domingo Pero terminando En Haití Vamos a ver si llegamos A Puerto Príncipe Rezan por mí Por favor Suscríbanse al canal Que se viene Un contenido excelente